Kervin Herrera Era tan solo una niña cuando empezó a soñar Tan inocente y pura como el agua del mar Se entregó a ese hombre con el corazón Su pavo fue el engaño causándole gran dolor Y quiero llegar a su vida Y no me quiere aceptar Escucha bien mi vida lo que quiero expresar Realizar todos tus sueños Escribir mis poesías desde el corazón Realizar todos tus sueños Escribir mis poesías desde el corazón Kervin Herrera Kervin Herrera Por la desilusión Y quiero llegar a su vida Y no me quiere aceptar Escucha bien mi vida lo que quiero expresar Realizar todos tus sueños Escribir mis poesías desde el corazón Realizar todos tus sueños Escribir mis poesías desde el corazón Realizar todos tus sueños Escribir mis poesías desde el corazón Realizar todos tus sueños Escribir mis poesías desde el corazón Realizar todos tus sueños 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 Gracias.